¿Te has preguntado alguna vez si la tecnología ha cambiado tu vida para bien o para mal? Cada etapa de la historia ha tenido avances científicos y tecnológicos que transformaron profundamente la vida de las personas. Piense por ejemplo en la invención de la bombilla eléctrica o en la aparición de la radio y la televisión. Muchas veces pensamos en todos esos desarrollos como benéficos, pero ciertamente no todos ellos se pueden considerar favorables en todos sus aspectos para el conjunto de la humanidad. Imagina el impacto que significó el uso de las armas de fuego frente a las flechas o espadas y con ello el aumento de muertes en las guerras. Y es que el desarrollo científico y la aplicación de éste mediante la tecnología, cuando se aleja de una reflexión ética humanista, lleva al desarrollo de una racionalidad instrumental. Es decir, la capacidad racional de la humanidad se reduce a ser un instrumento para alcanzar objetivos específicos sin importar si ello resulta beneficioso para los seres humanos. La racionalidad instrumental cosifica al mundo y por tal motivo hace uso de él sin ningún acotamiento ético-moral. Ha hecho de los seres humanos objetos que pueden ser intercambiados o vendidos. A principios del siglo XX, un grupo de filósofos alemanes, al que se conoció como la Escuela de Frankfurt, comenzó a cuestionar la totalidad omnipresente del sistema tecnocientífico, incuestionable para otros por la evidencia de su eficacia y logros. En ese grupo, Theodor Adorno y Max Hortheimer expresaron su escepticismo frente al progreso irracional y concluyeron que el único vestigio que le resta a la emancipación humana consiste en la ruptura con el pensamiento instrumental. Los avances tecnológicos son parte del progreso de la humanidad, pero su aprovechamiento ha significado no solo grandes cambios en nuestra concepción del mundo, sino verdaderas rupturas sociales o culturales. Este fue el caso de la bomba nuclear, usada por primera y única vez en conflictos bélicos en 1945. El uso de la tecnología para la guerra ha planteado el dilema ético entre progreso y beneficio humano, cuestionando la idea de que el progreso conduce directamente a un mundo ordenado que descansa en la tecnología y la ciencia. El filósofo alemán y miembro de la escuela de Frankfurt, Martin Heidegger, advirtió que el uso de la tecnología sin la ética humana conduce a la deshumanización, marcada por el inevitable círculo vicioso que destruye la naturaleza y la humanidad. Las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki llevaron al surgimiento de una serie de debates y discusiones éticas sobre el uso de la tecnología nuclear y su potencial de destrucción, así como los riesgos para el planeta por la generación de desechos radioactivos, aún en sus aplicaciones pacíficas como la generación de energía. El miedo a una guerra que empleara nuevamente estos artefactos provocó la formulación de tratados para evitar el uso bélico de la energía nuclear y controlar la proliferación de armas nucleares. De la misma manera, surgieron movimientos sociales que con ese mismo temor reclamaron el uso de otro tipo de tecnologías que no amenazaran al planeta. De ahí nacieron también los movimientos verdes y sus propuestas por el uso de energías limpias y no contaminantes, que a su vez garantizaran la paz mundial. Fue así como los cuestionamientos filosóficos terminaron en propuestas claras de usos benéficos para la humanidad. Imagina ahora que un día despiertas y tu mundo ha cambiado. Sorpresivamente, lo que antes conocías y valorabas ha dejado de tener sentido. Algo parecido te sucedería si te hubieras dormido en la última década del siglo XX, digamos en 1990, y despertaras en el año 2000. En esa década, el avance tecnológico hizo posible la popularización del Internet, que cambió la forma de informarnos, comunicarnos, trabajar, jugar y hasta educarnos. Originalmente, el Internet se desarrolló como una tecnología de uso bélico que permitiría a los militares comunicarse en caso de un ataque nuclear, pero se fue adaptando a usos civiles y pacíficos. Sin embargo, muchos de sus usos actuales cuestionan de distinta manera nuestros valores y es ahí donde encontramos que la técnica ha rebasado a la ética, creando perspectivas que plantean nuevos dilemas científicos, políticos, religiosos e inclusive individuales. En nuestros días, hay debates constantes acerca de los avances tecnológicos y su beneficio real para la sociedad. Tales incluyen un gran conjunto de temas como el uso de nuevas energías, la eutanasia o la clonación, en las que siempre debería estar presente la mirada crítica de la filosofía y la ética para evitar un uso instrumental contrario a la dignidad del ser humano. La modificación genética puede hoy en día interferir en la condición humana desde sus mismos fundamentos biológicos. Esto sucede, por ejemplo, con la intervención en el desarrollo embrionario para evitar enfermedades congénitas, pero también puede usarse para modificar rasgos por simple capricho de los padres. Otro caso ha sido el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, que recibieron una autorización de emergencia para ser liberadas, sin pasar por las largas etapas habituales de experimentación y aprobación. Aquí, el beneficio inmediato y urgente en medio de una pandemia global significó incertidumbre y posibles efectos no deseados a un plazo más largo. Los avances científicos y tecnológicos se ven casi siempre afectados por el factor económico, por lo que se corre el riesgo de que el beneficio monetario por su aprovechamiento se convierta en prioritario antes que el humano. Un caso de esta situación son los teléfonos celulares, que son ya objetos cotidianos y hasta indispensables. Sin embargo, pocas veces sabemos y discutimos que su producción parte de minerales explotados en zonas marcadas por la violencia y el conflicto en Ruanda, el Congo y Brasil. Más allá de dejar de comprar celulares, lo importante en este caso es la aparición de una conciencia ética y humana sobre las personas que son explotadas en este proceso, introduciendo un debate que les permita mejores condiciones de vida y trabajo. Te preguntarás cómo se puede encontrar un diálogo que una la ética y la técnica. El humanismo puede crear ese lazo entre filosofía, pensamiento científico y avance tecnológico. Un ejemplo está en ciertos proyectos de inteligencia artificial en los que filósofos y sociólogos acompañan a los programadores, de manera que esta tecnología se regule bajo una perspectiva humanista y pueda tener un uso benéfico, pues no se puede olvidar que su abuso nos puede conducir hacia nuevas formas de dominación. En nuestros días, la tecnología avanza a grandes pasos, por ello es necesario comprender que el debate ético debe ser parte de esa evolución. Como argumenta el pensador italiano Alessandro Varico, la humanidad debe aportar valores básicos como el respeto, la tolerancia y el diálogo hacia todo pensamiento tecnológico y científico, y con ello obtendremos un beneficio real del avance constante en el que vivimos. Si quieres saber más, si quieres ver que sí, te hablas verdes de energía. Si v锁ge finalmente a envie, las leyes que necesitan que important circula, cómo acúlines las dudas revelar el material que te hace más. Por ello, te llenar las pruebas de Chile y que todo esto te hace más durable que nunca te hace más sobre el tema. Lo esperamos, documentales,, visualizar, y te dice que tencias te pasas soneles a la manera. De externos de la経普ada, para mí, Gracias por ver el video.